¿Tú crees que cuando despiertas, un día por la mañana estás viendo la realidad tal cual es? Y tú dices, ya desperté, ya salí del sueño. Bueno, pues déjame decirte que tanto tú como yo, como todos los seres que estamos condicionados, estamos al contrario, estamos dormidos. Cuando despertamos, en la mañanita, vamos a suponer que te levantas a las 6 de la mañana. Y en ese momento cuando abres los ojos es cuando más dormido estás. Porque agarras el celular y comienzas a meterte ideas de la mente condicionada. Tal vez en el Facebook encuentras una noticia de que secuestraron a fulanito o te metes a la televisión y noticieros llenos de pensamientos catastróficos de Donald Trump, del muro y de las guerras y no sé qué cosas. De que otros terroristas que atropellaron a no sé quién y que en la ciudad donde vives ya se aumenta el índice de suicidios, secuestros, violaciones, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasa? Vas por tu vida estando dormida. ¿Por qué? Porque no ves las cosas tal cual son. Vamos a suponer que vas por la calle y ves a alguien que viene de frente a ti, así caminando para contigo y ves que trae una vestimenta de cholo. Y de volada dices, no, me va a asaltar, ay, no me va a asaltar, me va a asaltar, ay, no me va a asaltar, me va a asaltar. Y ya pasa y no te asalta. Y dices, ay, qué bueno que no me asaltó, pero ese parecía muy similar al del noticiero que vive en la mañana de la pandilla que está asaltando a las personas por esta zona y bla, 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 bla. Y bueno, otro ejemplo, vas, sigues caminando y luego de repente ves a una señora súper gorda, pero gorda en extremo, o sea, gorda, gorda, gorda. Y tu mente condicionada empieza a juzgarla diciendo, ay, pobrecita señora, se nota que tiene muchos problemas emocionales porque lo que la boca calla, el cuerpo grita y entonces empiezas a decir toda una historia en tu mente del por qué está gorda y bla, 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 bla. Y te puedo dar más ejemplos. Llegas con tu esposo y en lugar de percibirlo como es, empiezas a percibirlo de acuerdo al pasado. Ay, hijo de la chingada, ayer me faltó al respeto, no me abrió la puerta y aparte me gritó y aparte le pegó a nuestro hijo. Esto se va a ir al carajo. Entonces, ¿qué onda con lo que acabas de comentar? Ahora, sí, es correcto, hay hechos, hay realidades, sí, pero ¿puedes decirme tú que ves las cosas neutras? ¿Puedes decirme a ciencia cierta que percibes y observas y proyectas de acuerdo a lo que la realidad es? ¿O estás proyectando, percibiendo y juzgando de acuerdo a lo que es tu pasado? O sea, tu mente condicionada. Hay un momento y ese es un instante cuando percibes la realidad tal cual es. Y ese instante es cuando eliges paz. Dejemos a un lado el tema del Espíritu Santo. Solamente enfócate en esto. Tal vez tú no crees en el Espíritu Santo, pero que te pido algo que hagas. Hoy te elijo que hagas, elige una actividad que te vacíe. Llámese crossfit, llámese algún deporte que te vacíe, llámese un ejercicio de respiración profundo, yoga o cualquier otro ejercicio que te lleve al silencio. Pero un silencio, en serio silencio, que no haya mente, que te vacíe un pranayama, por ejemplo, una hiperventilación. Un ejercicio extremo, ¿sale? O vete a una clase de crossfit para que veas que eso sí te vacía. Cuando termines tu clase de crossfit, cuando termines tu ejercicio de pranayama o kundalini yoga, lo que hagas, en ese instante donde no hay pensamiento, donde estás vacía, o sea, en ese instante abre tus ojos y date cuenta que en ese instante santo estás percibiendo las cosas tal cual son. Neutras. Y en ese instante santo podrás decir que tienes el Espíritu Santo en tu mente. Has dejado de usar la mente condicionada y empiezas a usar la presencia. Entonces, que hay asesinos, sí, sí los hay. Que los estoy percibiendo correctamente, esa es otra cuestión. ¡Gracias! ¡Gracias!